buenos días qué te pasa qué te pasa por un lado y por otra hora está amor las hormonas creo que hay que cambiar de dimensión para que se te arregle yo creo que sí lo que sí que estamos viendo que últimamente cada día que nos levantamos tenemos una dimensión abierta así que vamos a ver qué es lo que tenemos hoy no vamos a ver y yo ahí hay algo sí gris el árbol dame litra no cabes dame litra aquí más le falta que desformado como tenemos pues vámonos para allá ahora no aterrizaron bien o sea después de manu con el cuerpo deformado y tú no qué voy qué voy qué voy qué voy ah qué tal si no me tengo ya que a mí me puedo meter el cuerpo a bueno venga va a bueno ellos 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ¿Alba? A ver, oye, ¿abajo tiene que haber agua o tiene que haber algo, no? Pero espérate. ¡Eh! Aquí hay un padre. Una misa. Sí, 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 mira, 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 pasa. El padre Francis está aquí. ¡Eh, que lo han cerrado! ¡Que lo han cerrado! ¡Que lo han cerrado! ¡Que lo han cerrado! ¡Lo liberando, lo liberando! ¡Hombre! ¡Quita monavilla! ¡Eh, que lo ha cerrado! ¡No! ¡No! ¡Me he engañado, me he engañado! ¡Un yunque! ¡Oye, tenemos esos pandas, tío! ¿Y esto? ¡Un yunque de Minecraft! ¿Cómo volvemos? ¿Y si saltamos por el pozo? ¿Cómo volvemos la dimensión? A lo mejor es un portal. ¡Salta! ¡Ay, no! ¡Hola! Ni nada. ¡No hace nada! Si su portal está cerrado. ¡Que hay abajo! Igual por aquí se vuelve Minecraft, ¿eh? ¡Nos la jugamos! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡NNT! ¿Qué es lo que ha sido aquí? ¿Donde estamos? ¡Es TNT Run! ¡En Roblox! vamos que se cae quita 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 hay lava hay lava no vaya de caer si hay lava si que me he muerto creo que voy a morir nooo no estamos muertos estamos en el paraíso mirad una playa que es de esto tío que pasa ha ganado el video con el pato a palo ahi vamos otra vez pero donde nos lleva la historia se repite pero dios mio donde no esta teletransportado que es esto soy hacker nooo me cago me han troleao cuidado que esta el pirata agarra pata que ha ganado antes eh todavía si ah es un hacker no ah ah otra vez ha ganado el pirata no puede ser no puede ser he ganado sin volar este hacker es un hacker eh yo creo que ya se porque nos han traido aqui quieren que ganemos al hacker para poder irnos de la dimensión eh hay que ganar al hacker chavales por favor que quiero salir de aqui cuidao que lleno que lleno que lleno nooo tranquilo confiar en mi para que gane al hacker tranquilos vamos a poner el hacker vamos a poner el hacker donde esta el hacker no lo se el hacker esta arriba del todo el hacker todavía noo el hacker no esta arriba eh soy yo el que esta arriba esta arriba manu me cagues mata al hacker lo tienes ahi matalo otra vez otra oportunidad hay que ganar al hacker esta asi esta asi noo noo ya muerto que mierdolo otra vez otra vez el tio creo que ha ganado sin moverse puto hacker pata palo hacker sparrow jajaja 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 iba uno con un monton de trigo por la calle y le dice el otro y dice oye donde vas con ese monton de trigo y le dice el otro para pam 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 jajaja 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 silencio no voy a contestar que es esto que hay que hacer hay un pollo que cae la tnt cae la tnt cae la tnt monedita cuidado 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 estном que todo eh que hay que hacer pillar monedas aguantar es que aguantar y matar al hacker matar al hacker empujarle no le veo se ha convertido en pollo es el pollo es el pollo ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡No! 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 ¡Es el Poyaker! ¡Pfff! ¿Cómo está el transportador? ¡No! Mira, ahí está así y podemos ganarla, ¿eh? ¡Uh! ¡Ahí está volando! ¡Mira! ¡Mira el tío volando! ¡Mira el Kaker volando! ¿Dónde? Mira, mira el geyser. El geyser te hace volar ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Cuidado! 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 No tengo un montón de teletes ahora, ¿eh? ¡Tienete no! ¡Uy! ¡No! ¡Oaah! ¡Me cae! ¡Ah! ¡Pringo! ¿Por qué hay algunos que esperan y otros que no? ¡Ojalá buscara esa hora! ¡No no 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 No! ¡Uff! ¡No! ¡Esta en mi esquina! ¡Me cae! ¡Nooo! ¡Drota el hacker! ¡Se ha convirtió en mago ahora! ¡Derrota lo! ¡Aguanta aguanta! ¡Un minuto solo! ¿Los hermanos en jaquit? ¡Ooooo! ¡Noooo! ¡Ha ganado! ¡Pero Ider! ¡OLE! ¡OLE! ¡Liberación! ¡Algo ahí! ¡Esta sí, esta sí! ¡OLE! ¡OLE! ¡Ole spam! ¡Oye, oye, vámonos de aquí! ¡Pero ya nos da alegaranía! ¡Estamos en el portal! ¡Estamos en los osos! ¡Estamos en los osos! ¡Estamos en los osos! ¡Estamos en el bioma de nieve, bioma de nieve! ¡Pegarle, pegarle! ¡Pegarle! ¡Pegarle, pegarle! Madre mía ¡Vamos de aquí! ¡Saltamos al otro portal! ¡Vamos de aquí! ¡Salten! ¡Salten! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eres enano! ¡Eres enano! ¡No estás arreglado! ¡Eres mi mano! ¡Por lo menos tengo todas las partes proporcionadas! Eso sí ¿Queréis que os cuente un chiste para relajar el ambiente? ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto! Trolli, tú no has salido proporcionado esta vez ¿Cómo que no? Ah, pero es de picor de... Cuando me picó el abejonejo Todavía no me he curado porque no hay una farmacia todavía Por aquí Tienes más cabeza que un saco monedas No, no me ha hecho gracia la verdad Mi chiste sí que os va a hacer gracia Es tú un niño Que le dice a su madre Oye mami, no quiero estas judías verdes que me has puesto para comer Dice su madre ¿Por qué? Dice el hijo ¿Por qué? Mami ¡Quiero lentejas! ¡Quiero lentejas! ¡Quiero lentejas! Vale Me he hecho gracia solo porque me lo he recordado Es que me lo he copiado 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 ¿Dónde está Manu? Me estoy muriendo en medio del agua porque quiero morir ahora Bueno chicos, esperamos que me haya molado un montón este vídeo Si me ha gustado el like favoritos Encima que he ganado por ellos Cógemelo, os pague de esta manera Víralo Encima que te contamos un chiste ¿Dónde está el que es tan chiquitín? Está ahí, le veo ahí ¿Alguien me encuentra? Yo te he visto ¿Dónde estás? Ah no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¡Aquí! Bueno chavales, nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros a todos los canales que los tenéis en la descripción por favor ¿A que si Manu? Sí, sí, sí En la descripción por ahí está Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!